Si alguien me preguntara, que si tengo algún vicio Mi vicio es ver tu cara, cuando el pelo te acaricio Y si algún día me mudara, sería pa' tu edificio Pa' estar más cerca de tu boca, pa' que hagamos cositas locas Pa' comernos hasta el mar, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petro fiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Pa' comernos hasta el mar, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petro fiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero Parece que tienes buena suerte Talita la mesa pa' comerte Vengo reservada, déjame sin nada Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los ojos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los ojos Esto no acaba hasta que aclade Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perro fiel La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché Y es por eso que por dentro tú me quieres conocer Búbalo, pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Pa' dormir contigo como si fuera tu petro fiel La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché Y por eso es que por dentro yo te quiero conocer Temperatura, lo que me sube cuando estamos en una Tú nadie habla, no cabe duda Que le ha robado el corazón a esa chula Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los ojos Como yo por dentro suave Pruébalo, muérdelo Y luego dime a qué te sabe Búbalo, pa' los ojos Esto no acaba hasta que aclade Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel Por eso que por dentro Por eso que por dentro Por dentro, por dentro lo que siempre escuché Y por eso que por dentro ¡Gracias! ¡Gracias!